Listen now Sube el volumen a mi música Quien interpreta ser sobrenatural Haciendo historia en la música Dime si tu piensas en mi Como yo pienso en ti Te disimula ese que estas enamorado de mi Dime si yo te estoy besando Como yo estoy pensando Y dejaré que todo quede a tu imaginación Hola que tal, como estas? Muchos gustan conocerte, yo soy franita Que te roba la calma, que te pone mal Que te llena de estrellitas y me voy a cantar Que te pongo nerviosa cuando estoy contigo Roba tus sentidos, es el calor frío Sientas cuando yo te amo cerca del oído Y eso solo a ti te pasa cuando estas conmigo Dime si tu piensas en mi Como yo pienso en ti No disimula ese que estas enamorado de mi Dime si yo te estoy gustando Como yo estoy pensando Y dejaré que todo quede a tu imaginación Que me gusta tanto, tanto amor Como yo estoy contigo Tu forma de bailar a mi me impresionó A mi me enamoró A mi me enamoró Que me gusta tanto, tanto amor Como yo estoy contigo Tu forma de bailar a mi me impresionó Hey, listen to me enamoró Ya hablé mucho de mi, ahora te toca en ti Ay, por lo menos quiero escuchar tu voz Y si te gusta hablar del amor Si te gusta mi, ahora te toca en ti Si te gusta mi amor 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 Y si prefieres conocerme más, repite mi canción Dime si tu piensas en mi, como yo pienso en ti No disimulas ya que estas enamorado en mi Dime si yo te estoy gustando, como lo estoy pensando Dejaré que todo quede a tu imaginación Dime si tu piensas en mi, como lo estoy pensando Haciendo cosas diferentes y que le guste a la gente